Muy buenas tardes, nos encontramos a esta hora en la construcción del nuevo edificio de la Policía de Investigaciones de San Antonio, donde han estado recorriendo durante la mañana el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, el Jefe de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, también a nivel de la quinta región, y el Prefecto Inspectorio Gilberto Loche, Jefe de la PDI a nivel de la región de Valparaíso, con quienes tuvimos la posibilidad de conversar sobre las características de este edificio de tres pisos, de más de mil metros cuadrados de construcción, que además contempla una plaza integrada hacia el sector del Paseo 21 de Mayo, una obra que es amable con su entorno y además integrada al desarrollo turístico que pretende tener nuestra zona a partir de esta fecha. Están todavía las autoridades realizando esta visita inspectiva a este lugar, han tenido la posibilidad de conversar con los medios de comunicación también respecto a las características de este edificio, se han instalado algunos paneles para dar a conocer a la comunidad cómo avanzan las obras en este lugar que debieran estar listas de aquí al plazo de un año. Pero de todas maneras no es lo único que tenemos para contar, ya que también hay novedades que han llegado precisamente desde el ámbito policial, con las diligencias que inició esta mañana la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de San Antonio, a partir de una denuncia por almacenamiento, producción y reproducción de material pornográfico infantil en un establecimiento educacional de Yoyió. Más temprano conversamos con el jefe subrogante de la Bicrim de San Antonio, el comisario Héctor González, quien entregó los primeros antecedentes de este hecho que ya está siendo investigado por la PDI de San Antonio y estas son sus declaraciones. El día de hoy se recepcionó una denuncia en el recinto de guardia de esta unidad que dice en relación con un hecho, el cual se habría producido al interior de un establecimiento educacional y que tendría relación con almacenamiento o eventual reproducción de material pornográfico infantil. Toda vez que se presentó el director de educación de la ciudad de San Antonio y dicha denuncia será canalizada y dirigida al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan. Ahí están entonces las declaraciones del jefe de la Bicrim de San Antonio. Conversamos también a esa misma hora con el jefe del Departamento Provincial de Educación, Armando González, que a nombre del Ministerio de Educación presentó esta denuncia con los antecedentes que obran en su poder. Un hecho de gravedad y del que incluso se ha dicho durante la jornada debiera pronunciarse la propia Ministra de Educación. Vamos a revisar ahora las declaraciones del jefe provincial de Educación, Armando González, sobre este tema. Esto fue lo que nos dijo a su salida del cuartel de la PDI de San Antonio. Bueno, he venido a poner una denuncia ante un hecho lamentable de carácter de connotación sexual que habría ocurrido en un establecimiento de Yoyeo y he puesto la denuncia en investigaciones. Además, se ha comunicado investigaciones con el fiscal de turno y la fiscalía va a tomar las medidas que corresponden en caso de que aquí hubiese constituido algún delito y buscar los responsables del hecho. ¿Cuáles son los antecedentes que maneja esta dirección provincial hasta este momento? Hasta el momento manejamos la información que habría ocurrido ya hace un par de semanas aparentemente un hecho de connotación sexual entre menores de edad, un hombre y una mujer, adolescentes, en el establecimiento y que el colegio habría hecho las averiguaciones, se ha informado y aparentemente este hecho habría sido grabado con un celular y es posible, eso se está por investigar y en ese intento es que nosotros también hemos instalado la denuncia donde corresponde, haya sido subido a la red esta grabación. Les decía al principio las novedades que llegan del ámbito policial y que se las podemos contar justo desde este lugar donde va a quedar emplazado a partir del año 2010 el nuevo cuartel de la policía de investigaciones, la prefectura provincial de la PDI, están todavía las autoridades reunidas en este lugar, el Ceremi de Obras Públicas, está también el jefe de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el jefe de la quinta región provincial, el jefe de la quinta región policial, quiero decir al prefecto inspector Gilberto Lodge. Conversamos con cada una de las autoridades y estamos preparando un completo informe que en nuestras ediciones posteriores les vamos a dar a conocer con las características de este edificio, vamos a poder mostrar también en imágenes a través de Canal 2 cuál va a ser la característica de esta obra, ya les había dicho un edificio de tres pisos con una plaza integrada hacia el sector del Paseo 21 de Mayo y que va a permitir aumentar la dotación de la PDI en nuestra zona y además incorporar brigadas especializadas al trabajo de la Policía Civil en la provincia de San Antonio. Son algunos de los temas que hemos estado reporteando durante esta jornada y que los ampliamos en nuestras ediciones posteriores. Dejamos hasta acá este contacto, estamos donde están las noticias, adelante ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.